Economía Hoy, con Gerardo Corrales. ¿Cuál es su análisis de cómo la política económica actual está impactando el tipo de cambio y qué acciones proponen para enfrentar los desafíos que puedan surgir? ¿Cuál es el impacto de la política económica en la situación que estamos viviendo hoy? Yo creo que es todo. Todo lo que está sucediendo con el tipo de cambio se explica por una política económica que tal vez no entendemos, pero hay una política detrás de eso. Históricamente, el Banco Central, en los últimos años, ha seguido una política de metas de inflación que para lograrlo tiene a su disposición la tasa de política monetaria como su principal herramienta que la utiliza para guiar la economía hacia la meta de inflación, con un rango de tolerancia, la meta de inflación ha estado siempre en 3%, más o menos un punto para arriba y para abajo. Y hoy eso ya no es así. La tasa de política monetaria que tiene Costa Rica en este momento no corresponde a la tasa de inflación. De hecho, la tasa de deflación que estamos viviendo, la tasa de política monetaria está 5 o 5.25, don Roger. 5.25, la deflación al mes pasado, 1,2% negativo, con lo cual, bueno, el año pasado la deflación se robó en 1,8 o 1,9, perdón, con lo cual la tasa de política monetaria debió estar más baja desde hace mucho tiempo. Si no lo está es porque hay una política de provocar un tipo de cambio, una apreciación del colón, un tipo de cambio bajo. Pareciera ser que hay una meta de que el tipo de cambio se mantenga alrededor de 500 colones porque el Banco Central prácticamente no actuó hasta que llegó a ese umbral el tipo de cambio y a partir de ahí han logrado mantenerlo más o menos en ese rango, en ventanilla, entre 490 a la compra y 500 y pico a la venta, ¿verdad? Pero ciertamente no hay otra forma de explicar lo que está sucediendo. Hay cambios en la economía, las exportaciones crecieron muy saludablemente el año pasado, la inversión extranjera también tuvo un crecimiento importante el año pasado. Yo discrepo de quienes dicen que han habido cambios estructurales en la economía. Siempre hemos tenido brincos de inversión en momentos específicos. Algunos de ustedes recordarán cuando, no me acuerdo cómo se llamaba, alguna cervecería internacional que vino e hizo operaciones grandes aquí en Costa Rica, invirtió 200, 300 millones de dólares. Bueno, en su momento fue un montón de plata. Vamos cerrando. Vamos cerrando. El año pasado hubo un fenómeno de inversión fuera de Zona Franca. La inversión de Zona Franca creció más o menos como crece siempre, con un fenómeno muy curioso y es, crece la inversión, pero decrece el empleo o crece muchísimo menos, ¿verdad? Y es un fenómeno que estamos viendo a lo largo de toda la economía. La economía nacional creció a un 5,1% con destrucción de más de 120 mil empleos. Y eso son señales preocupantes que observamos en la economía. En fin, la política del Banco Central no está hoy apegada a las metas de inflación. Pareciera ser que la tasa de política monetaria, así lo ha confesado básicamente don Jorge Guardia en su artículo más reciente en La Nación, donde dice que él no es amigo de bajar las tasas de interés y provocar con eso movimientos en el tipo de cambio, lo cual me da a entender que, bueno, permitieron que la tasa de interés esté donde esté, para mantener el tipo de cambio donde está. Yo como economista liberal, ya con esto concluyo Mariela, yo como economista liberal no abogo por un tipo de cambio específico, ni mucho menos por un tipo de cambio fijo, entendiendo que el mercado cambiario costarricense es un mercado pequeño y fácilmente manipulable, que siempre el Banco Central ha tenido una participación importante, pero usualmente esa participación era, como se decía, para evitar fluctuaciones severas, pero manteniendo la tendencia de la moneda, hoy pareciera que esa ya tampoco es la política, ¿verdad? Muchas gracias. Siempre es una oportunidad para el Banco Central comunicarse con una audiencia más amplia. Un detalle que lo repito cada vez que pueda, y todavía no cala, como muchas otras cosas, el Banco Central no tiene presidente ejecutivo. Desde el año 95 no tiene presidente ejecutivo. El presidente del banco es simplemente presidente de la Junta Directiva. Entonces hay una diferencia jurídica de ser presidente ejecutivo y no. Entonces, esperaría que las generaciones jóvenes pongan cuidado a ese detalle. La pregunta es la política económica y el tipo de cambio. Yo lo que diría es que el tipo de cambio es un resultado. En este momento es un resultado de una serie de fuerzas económicas que hay en la economía. Puedo ir en detalle de varias de ellas, pero voy a hablar de dos particulares de lo que nosotros deberíamos hacer, lo que se llama la prueba de cambio estructural, hay una prueba economética, o sea, hay varias, una conocida como la prueba de Philip Perron, la pueden buscar en Google, los que andan en el teléfono ahí, sobre el cambio estructural. Pero lo que vemos en los datos, vemos dos cosas que son, que llaman la atención. Uno, es que el déficit de cuenta corriente viene bajando en Costa Rica en los últimos 20, 30 años, viene bajando el déficit de cuenta corriente, y la inversión directa más o menos se mantiene entre el 4 y el 5%. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el agregado? Lo que estamos teniendo es que hay menores necesidades de financiamiento del déficit de cuenta corriente y una inversión directa que atrae recursos más o menos, una cantidad relativamente estable en términos del PIB del 4,5% y el 5%. ¿Y eso qué nos lleva? ¿A qué sobran divisas en la economía? Al sobrar divisas en la economía, lo que se hace es una tendencia a la apreciación del colón. Esa es una forma muy simplificada de la balanza de pagos. Y el otro elemento que ha sido muy, muy importante, que tiene una característica, todavía no podemos llamarle estructural, porque por el tiempo que tiene, a veces la reforma que emprendió este país hace unos seis años con la aprobación de la ley de la reforma de las finanzas públicas, la 96-35, que le da una sostenibilidad a la deuda. Entonces, son dos cambios muy, muy importantes que se manifiestan en la abundancia relativa de divisas. Yo voy a… Ok, perfecto. Yo diría que deberíamos empezar quizás haciendo algunas precisiones acerca de cómo analizar el mercado cambiario y el comportamiento del tipo de cambio en el caso de Costa Rica. Creo que en primer lugar sería un error pensar que hay un solo factor, una sola variable que en cada momento en el tiempo o a lo largo del tiempo afecta el tipo de cambio. Es una variable que se ve afectada por múltiples elementos estructurales, financieros, de corto plazo, shocks de diferentes naturalezas positivas o negativas que pueden mover este precio de la economía en una dirección u otra. Y pensar que hay un único factor, digamos, quizás a veces nos evita entender un poco el proceso que llevó, por ejemplo, a un tipo de cambio de casi 700 colones por dólar a mediados del año pasado y que provocó una apreciación después en el periodo posterior. Entonces, creo que habría que tener un poco de cuidado en ese elemento y tratar de entender el proceso de ajuste al cual se sometió la economía, especialmente después de los shocks, primero en el año 17 y 18, con un proceso de desequilibrio fiscal importante que nos llevó a punto el default, por ejemplo, y que se reflejó en diferentes variables de la economía, incluyendo la cambiaria. Luego los shocks que recibimos durante la pandemia, los aumentos en los precios de materias primas, los cambios en política monetaria, local e internacional, que sin duda tuvieron un efecto sobre el tipo de cambio, pero que yo no se lo atribuiría ese efecto a hoy, sino que lo estaría más bien concentrando especialmente a finales del 2022, quizás principios del 2023. Y también elementos estructurales, como el que mencionaba Don Roger, por ejemplo, la reducción de los déficits externos es algo que no es reciente, es un fenómeno que viene de los años 90, del siglo pasado. Y la otra cosa importante es también cambios estructurales asociados con los sectores exportadores que van modificando su estructura y van generando un poco más de generación de divisas en ese periodo. Y yo creo que ese sí, ese entender el tipo de cambio como una variable de ajuste es clave, porque sobre todo va en contra un poco de nuestra percepción tradicional en Costa Rica, sobre todo después de muchos años de haber tenido un tipo de cambio administrado especialmente antes del año 2006. Y una pequeña observación nada más adicional. Otra cosa que yo creo que es importante es si le atribuimos un efecto al tipo de cambio, yo creo que también deberíamos tratar de ver en dónde vemos ese efecto. Se habla mucho, por ejemplo, de que son las altas tasas de interés el elemento, por ejemplo, que está apreciando la moneda en el corto plazo. Y sin embargo, por lo menos algunos, no vemos los premios tan elevados, por ejemplo, en términos de tipos de tasas de interés. Y tampoco vemos, por ejemplo, la información que muestre, por ejemplo, movimientos de capital externos o variaciones importantes en los portafolios de inversión doméstica. Más bien en el corto plazo, lo que uno sí puede ver con la información es que los portafolios están dolarizando y que los residentes están colocando cada vez crecientes cantidades de dinero fuera del país. Entonces, creo que hay que verlo multifactorialmente y también yo creo que es importante que lo que digamos esté asociado también con la evidencia empírica que se pueda ir observando. Política económica yo no la veo, una política fiscal que no existe, sino que es una cosecha de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Me van a buchear, pero eso obedece a Carlos Alvarado y a Carlos Ricardo Benavides. Y este gobierno lo que está haciendo es cosechando lo que se hizo ahí. Y eso nos da un superávit primario y todavía un déficit por la deuda acumulada de años pasados. ¿Qué más hay de parte del Ejecutivo? No lo sé. No estoy claro exactamente cuál es la política económica desde el punto de vista del Ejecutivo. Desde el punto de vista de la política monetaria, yo sí estoy bien confundido porque el central dice una cosa y hace otra cosa. Y ahí viene una crítica muy clara para mí y es la pérdida de credibilidad que está teniendo el Banco Central. Siempre ha tenido persuasión moral. Siempre que el Banco Central habla, la economía lo escucha. Pero yo cada vez más me convenzo de que no hay transparencia en la política monetaria y que un grupo de cinco o seis señores están destruyendo el aparato productivo del país. ¿Quién es el gran ganador de todo esto? Las zonas francas. Pero las zonas francas generan nada más el 8% del empleo de este país y le dan 15% del Producto Interno Bruto. Pero no pagan impuestos. Los que pagan impuestos es el régimen definitivo. Ustedes son víctimas del propio éxito. Sí, sí, víctimas del propio éxito son las zonas francas cuyas exportaciones están disparadas. Pero el régimen definitivo, ahí está la estadística. En el 2018 era mitad y mitad las exportaciones. Hoy prácticamente 70% zonas francas, 30% régimen definitivo. Y ahora el presidente determinó que es de interés estratégico nacional la industria de semiconductores. Y entonces yo me pregunto ¿por qué no ha hecho lo mismo con la agricultura, con la industria, con el comercio, con el turismo local? Hay como un desprecio hacia el régimen definitivo. Yo voy a ampliar más sobre este tema, pero yo nunca había visto el Club Unión tan lleno y el hecho de que todo el mundo hoy hasta el guarda de mi vecindario cada vez que salgo y hoy va a seguir bajando el tipo de cambio, Gerardo. ¿Y yo qué le digo? They see. No hay un mercado. O sea, aquí las expectativas es el tipo de cambio solo se aprecia. Y oídos sordos del Banco Central. No ha querido escuchar. Hace año y medio estuvimos con Roger y con el presidente Chávez y le dijimos lo que había que hacer para parar la apreciación. De ahí nos dieron, nos enteraron con cajita blanca, nos vacilaron. Porque al final no ejecutaron nada o no lo hicieron en el momento adecuado. Y ahora están viendo a ver cómo paran esta cosa. Lo más importante yo creo en cuanto a política es destacar que Costa Rica siempre desde hace muchos años abogó por abrirse al mundo. Entonces es una economía que es receptora de capitales. Nosotros siempre vamos a tener flujos por las exportaciones, por nuestra prioridad hacia traer la inversión internacional. Entonces eso no va a cambiar y todos los días se va a hacer mayor. Esa es la parte, podríamos hablar de un flujo real. Sin embargo, para acomodar esos flujos del exterior que en teoría nos hacen crecer más allá del potencial de la economía, una de las herramientas más poderosas que tiene el Banco Central para acomodar eso dentro de la economía local sin generar movimientos bruscos es justamente la tasa de interés. Lo que sucede ahora es que vemos, claro, como bien mencionaron, el ajuste es el tipo de cambio, pero la variable que yo puedo fijar que es arbitraria y es por parte de estos señores es la tasa de política monetaria. Entonces, claramente, si alguna de las variables, en este caso la tasa, está fuera, digamos, totalmente fuera del plazo razonable donde debería estar y esto lo vemos por la inflación observada versus la tasa de interés y la tasa de interés real que es bastante alta, más de un 6%, naturalmente, eso va a modificar las expectativas y los incentivos de los participantes del mercado para gravitar el tipo de cambio ya sea a la baja o al alza y ya llevamos prácticamente dos años de un mercado unidireccional donde tenemos una tasa real muy alta, o sea, es muy buen negocio y mantener colones no ha sido dólares en este momento. Entonces, eso es lo que hay que tener presente, que esos flujos no deberían estar impactando así y el trabajo del Banco Central es acomodarlos dentro de la economía para que no hagan daño a mediano plazo en sectores productivos como dijo don Gerardo. Economía hoy, democratizando la educación financiera.